Ahora que han inventado los diputados, diputadas, ahí en el Congreso Nacional, voy con usted, Alex Cáceres. Gracias, nuevamente, abogado Pablo Gerardo Matamoros, César Raquel Mejía. Usted pensará, Pablo, que sólo las MIS pueden andar cruzadas una bandita, la MIS Honduras Mundo, la MIS Universo, una bandita que diga MIS, pero el diputado Edgardo Castro, del Partido Libre, ha presentado un proyecto para reformar la ley de tránsito, para que se exija a los conductores de mototaxis, a los conductores de motocicleta, a los conductores de bicicleta que anden una bandita. ¿Para qué esto, diputado Edgardo Castro? Un gusto saludarle. Buenas noches. Bueno, saludos. Saludos a César y también al abogado Pablo Gerardo. ¿Cómo quedan estos? Pablo Gerardo Matamoros. Me gusta eso porque le pone un poquito de sal y pimienta en el periodismo, que debe ser básico para que la gente pueda seguir a un equipo. Periodista, me gustó hoy el comentario suyo, lo estaba comentando que estaba viendo hoy, en horas de la tarde, cuando usted dijo que con qué agilidad se había capturado a las personas que cometieron estos hechos sangrientos. Mire, la violencia, venga de donde venga, hay que condenarla. Pero usted puntualizó algo básico. Así como se actuó hoy con esa inmediatez, con esa rapidez que la policía lo hizo, debe hacerlo todo el tiempo. Y ahora voy específicamente al tema. Presente un decreto hoy encaminado, esto se da principalmente en la zona norte, donde la gente anda mucha bicicleta porque va a trabajar a las maquilas, anda motocicletas, anda cuatrimotos o anda los mototaxis. Entonces, dice usted, va, por ponerle un poquito de pimientita a la nota, me dice usted, ¿qué significa eso? De la banda esa, que va a ser una banda reflexiva, colocarla fluorescente, colocarla sobre el cuerpo de la persona. Yo no estoy haciéndolo como hace aquí el día de la balea, el día del aguacate, que vayan a tratar de sacar un meme con esa idea. Yo estoy tratando de salvarle la vida, tanto al ciudadano que lleva la bicicleta, que lleva la mototaxi, como el que lleva la motocicleta y que estoy pidiendo que en la mototaxi, en la parte de atrás o en la mototaxi, que tienen prohibido entrar a las carreteras abiertas, pero ellos siempre lo hacen, porque le dan una movida al detrás y ahí arreglan todo. Entonces, yo estoy pidiendo que la mototaxi en la parte de atrás se puedan pintar con pintura fluorescente, que se puedan distinguir en la noche. Hay lugares donde no hay luz y el mototaxi le aparece en un solo como loco ahí y tal vez lleva cinco o seis personas. Si usted atropella a esa gente, son cinco o seis muertos. Con esta bandita, el diputado Edgardo Castro, entonces se logrará que sea visto por un conductor alguien que va en una mototaxi, que va en una bicicleta, que va en una cuatrimoto, en una bicicleta, a larga distancia porque van a ir con esta bandita, como la Miss. Fíjense que ustedes hacen mucha labor de prevención. La labor de prevención es el éxito en Cuba. Cuba no tiene aquella gran reserva de médicos. Lo que hacen es prevenir. Entonces, yo lo que estoy tratando de utilizar en este caso, es en esa revisión, en este decreto que introdujo en la Cámara Legislativa, es salvarle la vida al ciudadano. Bueno, ojo, ojo con lo que quiero decir. Un ciudadano en una sala de UCI, ¿cuál es la sala de UCI? Es una de las salas más caras en un hospital. Le puede valer hasta 100.200 mil empiras diarios al Estado tener un ciudadano en una sala de UCI, pudiendo evitarlo. Otro es lo que estoy viendo yo. El fundamento de la ley, lo que voy buscando aquí, no es tratar de sobresalir en este aspecto, sino salvar la vida, no solo el de la bicicleta, no solo el de la motocicleta, no solo el de la cuatrimoto y el mototaxi, sino que estoy tratando de evitar la muerte también de la persona que trae un vehículo, que por esquivar al motociclista o al ciclista, también se mató junto a su familia. Tal vez por qué, por evitar dañar al ciudadano que lleva el vehículo de dos ruedas. Bien, compañeros, con este informe, junto a Johnny Duarte. Voy con ustedes, ya ha finalizado la sesión correspondiente a este día acá en el Congreso Nacional. Ya los diputados se han marchado a sus casas. Pablo, le escucho. Alex, y no anda una bandita para que nos muestre este cambio, es que no logro entender. Es decir, ¿va a ser pintura o va a ser una especie como de banda? No, no es pintura, es una banda que se va a poner una banda, como cuando usted ve que anda la misonduras, sino que esta va a ser una banda reflexiva para que se vea desde largo. ¿Desgardo? Es una banda, abogado Pablo Gerardo, de 4.5 aproximadamente pulgadas, a modo que se identifique en horas de la noche, es una banda reflexiva. Usted recuerda que ha habido un tiempo aquí que han hecho campañas, que principalmente en los camiones, esos que jalan trozas de madera, aquí varia gente se ha matado en eso. Entonces se les exige que lleve una cinta reflexiva en la parte de atrás. Yo lo que estoy pidiendo es que esa cinta adhesiva vaya adherida al cuerpo, de que la persona que lleva la bicicleta o la motocicleta lo lleve en el cuerpo para evitar morir él o que evite también que los conductores que llevan los vehículos puedan morir. Inclusive se puede imaginar un bus que por evitar matar un motociclista pueda hacer una desgracia grande. Eso es lo que estamos tratando de evitar. No es el hecho de que la cinta sirva como para un negocio. Entonces, para hacer la demostración, si esta fuera una cinta, diputado Edgardo, ¿cómo tendría que ir? Así. En la parte de atrás, y en la parte de atrás, para que lo puedan identificar, tanto el vehículo que viene frontalmente como el que viene en la parte de atrás, que el ciclista ni el motociclista lo pueden ver. Yo estoy tratando de ilustrar a los ciudadanos que aquí lo que estamos buscando no es protagonismo personal, sino ayudar a la pobre gente que cada día sale a sus trabajos y no tiene la capacidad para trasladarse en bus y todo lo hace en bicicleta o en motocicleta. Aquí todos debemos de ser responsables ante la sociedad de nuestras cosas. Y yo creo que aquí todos construimos patria. Y construir patria es esa. Ayudar a que las autoridades, a un ciclista lo... Supóngase, Pablito, lleva a alguien una bicicleta. ¿Por qué no lo para el de la policía? Porque no hay nada que bajarle. No hay nada como le va a quitar el billete a un pobre hombre que viene de trabajar en una bicicleta. Pero sí le podemos exigir que tenga la cinta en el cuerpo. Y la podemos por la parte frontal y por la parte trasera porque él no mira para atrás. Las bicicletas no tienen esa capacidad. Entonces yo me sumo a esta situación, no importa si en algún momento dado lo toman mal, pero que yo lo estoy viendo desde el punto de vista que aprendamos todos a prevenir, a salvar vidas. No solo en Semana Santa, no solo en Navidad. Esto debe ser permanente en Honduras. Voy con usted, Pablo Gerardo. Alex, brevemente, ¿por qué en lugar de una cinta no mejor un chaleco? El chaleco ya se ha dicho otra vez en otras ocasiones. Pero ¿cómo va a andar una cinta un motociclista, Pablo? La cinta le va a andar volando y más bien le puede tapar hasta la cara y ocasionar un accidente. Pero bueno, tal vez para darle como habla medianoche con Mariel, nos da la respuesta. Porque nos dicen aquí en producción que hay una pausa bastante larga. Ahora, quería sacar ya más telefónica de la cinta reflectiva. Pero dice Mariel que mejoren ahora de ella porque también nos están diciendo que tenemos que hacer... Hay una pausa. Hay compromisos. Hay compromisos, pero... Es que no sé, yo a veces no entiendo. No, no, no. O sea, mire, parece ridícula la iniciativa, pero me parece que sí tiene algo de lógica. No, sí tiene. O sea, lo ridículo, en mi parecer, es una cinta porque anda en moto, el viento se la va a mover y le puede en un determinado momento tapar la cara. Pero mire, yo escucho al licenciado Eduardo Maldonado todas las mañanas decir que hay que tener prudencia, precaución, que hay que salir temprano para no ir rapidito porque nosotros en la mañana pasamos casi de 5 a 10 accidentes... de vehículos y también de motos con vehículos y pasamos gran cantidad. Entonces, puede hacer que tenga razón. Lo otro es que yo siempre lo he criticado que hay peatones que también hay que ponerle esa cinta. Mira, ve que uno va en la carretera o aquí en el boulevard y hay personas que se quieren pasar de un extremo al otro y tal vez van con una ropa negra que uno no lo ve hasta que el vehículo con las luces está un poco cerca que haga si no hay para dónde hacerse es que lo ve. También el peatón debe tener la precaución que si anda ropa oscura tenga más precaución todavía porque el que maneja casi no lo ve. Es cierto. Y ahora con esta cinta, ¿cómo se llama esta cinta? Reflectiva. Pero ellos decían reflexiva. Reflexiva. Para que nos haga reflexionar algún mensaje reflexivo tal vez. No, tiene que ser es reflectiva con el material pero yo insisto que en lugar de una cinta que está buena la iniciativa porque realmente se deben de hacer estas campañas para evitar más accidentes de tránsito pero debería ser mejor un chaleco. Ahora, hay conductores de bicicleta que yo lo observo en la noche porque salen bastante en la noche y hay bastantes ciclistas la ropa que andan ellos ya traen tienen esta cinta que brilla y con la luz de cualquier vehículo de motocicleta brilla y este chaleco la trae incluida la cinta. Y a veces vengo una madrugada para el canal y miro unas personas que caminan con unos chalecos verdes que también andan que se miran desde largo por la cinta. Sí, sí. Es importante tomar todas estas medidas pero hacerlo de una manera más fácil. Y lo otro puede ser si no se lo aprueban en el Congreso puede ser de manera voluntaria también. Porque al final es la vida de cada quien. Así es, o sea que un conductor me va a poner esta cinta aunque parezca mis mis ahí como los los reinados aunque parezca mis sin pintarse los labios ni nada ni ponerse cartera ni ponerse zapatos altos pero aunque porque es para la vida de uno. Sí. Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial pero antes de la sección deportiva.